El dinero que yo recibo por parte del ICETEX se destina para el pago de la matrícula, el 100% de la matrícula que yo decía estudiar en una institución de alta calidad, también nos dan un crédito o un subsidio de sostenibilidad, el cual sirve para pagar, si yo me voy a mudar a otra ciudad, pagar arriendo, pagar alimentación, pagar materiales de la universidad y cualquier otro gasto barrio que tenga que asumir durante mi vida académica.